Bienvenidos a un vídeo más en el canal, hoy verás cómo se ve el daño en un motor por calentamiento. Este es un Toyota Prius, ya lo tenemos desarmado porque llegó con falla de combustión, pérdida de potencia al acelerar y consumía mucho anticongelante, pero no tenía fuga física, sino que lo estaba quemando internamente en los cilindros. Aquí te muestro parte de la junta de la cabeza, ve cómo en este punto el pasaje o conducto del anticongelante se estaba filtrando al cilindro 2, esto pasa por el desgaste de la junta que ya no sella bien. Ahora mostramos los pistones de cada una de las cámaras de combustión, también puedes ver cierta diferencia de todos, con el pistón número 2 normalmente cuando anticongelante. Pasa en uno de los cilindros, se mezcla con el aire y la gasolina, lo que hace que ese pistón se vea aparentemente mojado y en cierta medida más limpio de hollín por la combustión. En este caso por supuesto hay que cambiar la junta de la cabeza por una nueva original de la marca y enviar al torno la cabeza o culata, para que la revisen que no esté deformada por el sobrecalentamiento que sufrió. En la cabeza también puedes ver muchas diferencias, sobre todo en el color que tienen las válvulas de admisión y escape. Aquí el cilindro 2 está de abajo hacia arriba y las válvulas tienen un color más oscuro a las demás y también aparentan estar más mojadas. Ahora en la parte lateral donde están los conductos del sistema de escape podrás ver la misma situación. Aquí salen los gases, productos de la combustión del motor hacia el ambiente, normalmente deben verse lleno de hollín color negro, pero en el cilindro 2 se ve muy limpio a comparación de los demás, esto por el mismo anticongelante que pasaba o se filtraba en este cilindro. En esta toma se ve mucho mejor la diferencia de color de las válvulas del cilindro 2 con las demás, así es como puedes darte cuenta físicamente si hubo algo extraño en un motor desarmado. Regresando al bloque del motor, por último el múltiple de escape, también puedes ver una diferencia más notoria en el segundo conducto, que corresponde al cilindro del motor fallando, por lo que estamos asegurando que esta es la causa y necesita una reparación de cabeza con cambio de junta. Recuerda que si la información del video fue de tu ayuda, déjame tu like, un comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte.